Viernes, 22 horas, ser o no ser, los grandes de la pantalla grande, Soledad Villamil. Jorge y Laura parecen hechos el uno para el otro. ¿Ese es el destino vos? Ambos tienen grandes ambiciones, sueños y proyectos que los años van transformando en mezquinas victorias que solo sirven para desbarrancarse del todo. ¿Sabes que además cuando yo me propongo algo? Soledad Villamil y Ricardo Darín en El mismo amor, la misma lluvia, de Juan José Campanella. No voy a poder dormir. Yo tampoco. Ser o no ser, los grandes de la pantalla grande, el viernes a las 22 por Inca TV. Donde vos estás, está tu cine.